Ella está triste y él está solo en el guardión Afuera el agua, cara a los huesos del corazón Él pide un whisky, caballo blanco para empezar Ahí los caballos lo ponen siempre sentimental Tendió un cigarrillo y hace un anillo de colección Perú no viaja camino al fecho de un barrio Y ella entretanto piensa en el tránsito que la ha dejado Un tiboro de ojos azules que era casado Mira su cara en el espejo